Corriendo, cámara 1 ¿Qué es tu chavo? Da madre, pinche mandolón ¡Hola! ¿Cómo están todos? Yo soy Walfi y esto es Walfi's Cave Y ya saben, ya los conocen, aquí mi buen amigo Moax, mi buen amigo Amar Y mi buen amigo y conocido que ya lo saben Este, Diego Telles Y lo que vamos a tener el día de hoy Ya que vamos a iniciar los gameplays en el canal Gameplay Los gameplays Los gameplays, como aquí en español ¿Hacemos españoles ahora? Eh, compañero Compañero, ¿qué pasa, tío? Ahorita voy a poner una tortilla española ¡A la Madrid! Bueno, vamos a empezar Con el unboxing De lo que es la capturadora El gato, quien nos recomendó Aquí fue nuestro bien amigo Este, Diego, quien dijo que fue de las mejores O más bien, es de las mejores capturadoras Que se pueden encontrar para realizar este tipo de gameplays Y no nos están pagando Y no nos están pagando Así que por favor Así que el gato Si estás viendo este video Así que donen Así que Así que si pueden hacer una donación No estaría bien Una aportación O sea Todo que bonito Así que ya hay que darle Vamos a darle ¿Quién le? Está cayéndole Están cayéndole la etnografía Ay, ya está tan feo Va, yo le he dicho ¿Quién quiere agarrarlo? ¿Quién quiere agarrar? ¿Quién quiere agarrar el gato? Yo Ya lo agarré A ver A ver, denle Tú por manos más delicadas Ahí les va Tenemos la presentación No, ven Nosotros aquí lo tenemos en pantalla Tenemos aquí portada Contraportada Lateral Y otro lateral ¿Esto es lateral? ¿Inferior? ¿Inferior? ¿Superior? El otro lateral Que aquí dice Ah, chinga, voy a arrojar ¿Sí? Game 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 Game, tío Game capture H de 60 H de 60 Y pues vamos a Hijo de 60 ¿Qué? A ver ¿Tú lo eres? No, pues tú Entre los cuatro Así, ¿no? Feliz de los cuatro Bueno, con este Podemos hacerle un hoyito aquí What the fuck Jólale Ay, cari Jólale No, ataca Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Eso, mira Es mate Lo primero que vemos Es que es mate El La caja es mate Huele a mate Huele a Aerolínea China ¿De dónde viene este material? De su puta Chino, seguro De la Irlandia Aquí vemos Altos de acá Vamos a proceder a quitar las cosas peligrosas El cuchillo Esto es como si fuera una tecnología de Star Wars Se abre así la caja Ahí está bueno, eh Por favor, muestra Ahora muestra El ojo del gato El ojo del volador Aquí está Con mi león Perfecto Y miren ¡Está! No, 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 no Se me va a caer y robo ¡Perro! Oye, pero está chida la presentación Te da una buena experiencia Abre una caja Ahí está Ahí está ¿Qué dice? Game Capture HD No, puse mis lentes No veo nada 860 Download de El Gato Game Capture HD software To get started Este, ahí está en francés También dice francés Oh, bueno, bueno, bueno No, 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 no Dice Telecharger Le logiciel del gato Bueno, lo demás Pour comenzar Pour comenzar Sí, compañero A ver Este Este No sé No sé Tenemos un cable Este es el 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 que va del gato a la compu Ah, ok Mira, una estapita más para todos los Para el coche Para Para Al lado de tu estampa naca de Apple Puedes poner esta del gato De que también eres gamer De que también eres gamer Entonces aquí tenemos lo que es el cable HDMI Para Según es toda la consola Lo que tenemos ahorita Lo vamos a probar para la Switch Para la Switch Para la Switch Si, ya tenemos que hacer Sombrero Dice 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 Ah mira, aquí está ahí el HDMI audio. Mira, aquí va una USB. ¿Es la USB? Sí, USB. Aquí va el HDMI y aquí es el audio. Este es el audio, HDMI, USB y HDMI out. Está suelidita. ¿Necesitamos dos HDMI? ¿No? Dos HD, no. Sí, uno que... Ah, el de... El que va a la computadora y el que va a la computadora. No se te falta uno. No, el otro es el que tenemos. El otro es el que tenemos, en este caso el de la Twitch. Pues vamos a probarlo. ¿Vamos a empezar a probar? Vale, tío. Vamos a jugar una porno, no, güey. Y bueno, ahora el proceso para que puedan ya utilizar esta misma aplicación de El Gato. Se los va a dejar ahorita. Amar, ya que él fue el que buscó la página que viene. Nada más los dejo aquí. En la misma caja de El Gato. Aquí les aparece el elgato.com-gaming-dobla. Entra en esta misma página para poder bajar, descargar esta aplicación. Luego, ¿qué se hace, mi buen amigo? Ah, luego, ya que entras... Súper fácil. Vas a gaming. Pones en download. Y ahí... Ya te aparece la opción para descargar. Y aparte, una información que sirve, información que cura. Vienen las versiones del... De la computadora que tienes, ¿no? Entonces, busca la versión que necesitas. Aquí está. Y aquí, la versión que se te acomoda es la que instalas. ¿Qué más? Pues, súper fácil. Aquí está Windows. O sea, son para Mac. Windows y Mac. Windows y Mac. Y ya. Las conexiones son las que se enteró el joven Dieguito Tellez. Bueno, pues, hay un cable que es el que va a la compu. Que es este de aquí. Este va directo a la capturadora. Ahorita les enseño dónde está la capturadora. Nosotros vamos a capturar directo a una memoria. Un disco externo, que es este de aquí. Y, bueno. La capturadora, pues, se conecta aquí. Y aquí tiene dos entradas de la capturadora. Esta es la de la computadora. Y, bueno. Esta es la del Switch. Que, bueno. Yo ahorita lo tengo conectado con el HDMI del Wii U. Porque, pues... Codo. Y, realmente, eso es todo. El HDMI que va del gato a la tele, pues, es así. Del gato a la tele. Nada más fíjense bien. Que, el que dice out. Es este... El que va al de la tele. Ahí. Encuentro el foco. Pues, no lo encuentro. Porque no se ve y está muy oscuro. Pero, ese es... Así es como se conecta. Y, ahí está el Switch. Conectado a la tele. Y, vamos a ver ya la parte de cómo se ve la capturadora en tu computadora. ¿Dónde está? Aquí. Vamos. Y, pues... Eh... Aquí. Eh... En... En la parte de acá. En preferencias. Aquí le pueden decir en dónde quieren que guarden sus archivos. Nosotros ya lo configuramos para que se guarden directamente en la memoria de Wolfie. Porque, pues... Si está compuñada. Está muy saturada de muchas cosas. Entonces, vamos a grabar directo en la memoria de Wolfie. Y, listo. Para empezar a... A grabar. Simplemente le clicamos aquí. En el botón rojo. Y, ahí ya está grabando, digamos. Porque, desde que se conecta a la consola empieza a capturar. Pero, no empieza a grabar. Entonces, ya. Clicándolo ahí. Ya está corriendo... Eh... Para grabar. Ah!!! 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 Ah!! Ah!!! con me ¡Hasta la próxima!